Hola, hola, bienvenidos a Sintonía TIC. Y me encuentro a esta hora con Alexander Gutiérrez, comunicador social de Villavicencio. Alex, ¿cómo vas? Gracias por estar en Sintonía TIC. Siempre sintonizado, ¿no? Siempre sintonizado, Manu. Muy bien. Bueno, Alex, contémosle a todos los televidentes qué es Incrio. Bueno, Incrio es una marca personal que nació hace más de 15 años, la cual ha enfocado todos sus ejercicios en vincular, en mezclar el arte con la comunicación, con el diseño y todos los procesos audiovisuales. ¿Qué significa Incrio? Bueno, Incrio viene la palabra criogenia, que es conservar los cuerpos a bajas temperaturas y de alguna manera ese es el ideal, crear cosas que se conserven en el tiempo. Podemos crear piezas audiovisuales, piezas digitales que se puedan conservar en el mismo tiempo y que a futuro nos reconozcan por lo que somos, contado por nosotros. Alex, un comunicador social muy integral, ¿no? Sí, pues el objetivo es explorar todos los aspectos del arte, desde la parte más análoga, desde tomar fotografías con rollo, explorar las ilustraciones desde lápiz y papel y luego dar el brinco al mundo digital. Creo que explorar todas esas ramas nos ha permitido crear cosas magistrales y ser de alguna manera los comunicadores que somos dentro del equipo. ¿Es posible vivir del arte, de la tecnología? Ese es el objetivo, disfrutar lo que uno está haciendo y tener una retribución económica y creo que eso es muy importante, tener esa satisfacción y pues en últimas tener ese gusto por lo que se está haciendo. Bueno, hablando de eso, ¿tienen un estudio acá en Villavicencio? Correcto. Bueno, ¿quién hace parte de ese estudio? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo es el día a día de ustedes? Bueno, tenemos un equipo de trabajo bastante, digamos, dinámico en el sentido de que estamos en la parte administrativa, en la parte de producción audiovisual, en la generación de contenido digital, en la parte financiera, en la parte contable. Entonces, queremos enfocarnos mucho a ser una productora que logre crear contenido propio, único de aquí en la región, poderlo comercializar y poder ser competitivos en diferentes plataformas digitales. Ustedes han podido también registrar momentos muy importantes aquí en Villavicencio. Contemos un poquito qué han podido registrar, qué han podido capturar de esta bella región. Realmente es algo que me llena mucho de orgullo. Soy de San Martín de los Llanos. Es un municipio con muchísimos años de antigüedad. Es uno de los más antiguos de Colombia. Y a través de todo el ejercicio académico, el ejercicio profesional, consolidamos un documental que se llama Las cuadrillas, legado y futuro. Nos ha permitido participar en diferentes espacios, en diferentes festivales, contar esas historias nuestras, que son de nuestras generaciones, de las personas que han estado aquí muchísimos años antes de que nosotros estuviéramos y que se conozcan esos aspectos culturales, esos aspectos tan importantes de lo que somos en las diferentes plataformas digitales. Bueno, Alex, qué bonito. Contémosle a todos los televidentes qué tenemos aquí. Te entrego esta por acá. Bueno, esta es una postal que se diseñó justo hace un año para el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Participamos dentro de un festival acá en Villavicencio, que es el Festival Crisol. Participamos, ganamos en una de las categorías y logramos tener ese espacio dentro del Festival de Cine de Cartagena. Y pues bueno, es bastante gratificante poder decir que nuestro documental se proyectó en ese festival y pues tuvimos bastante acogida. Alex, muchísimas gracias. Y que sigan en Sintonía. En Sintonía. ¡Gracias!